Amigos que tal, bienvenido al canal de mi bella Guatemala, espero que estén bien, bendiciones a cada uno de ustedes Así es, bueno el día de hoy estamos acá donde mi suegro y mi suegra pues ya, gracias a Dios ya disfrutamos de un rico almuerzo Pues ahorita pues toca lo mero bueno, ahí Lo que sigue Lo que sigue, y lo que sigue Entonces quiero comentarle de que estamos haciendo este video de que mandaron un regalo para el papá de Toñita Entonces lo vamos a entregar de parte de una subitora que dijo de que yo sé que le va a servir Entonces le mandé eso con todo el corazón y le dije que si estaba bien Entonces muchas gracias le dije yo y pues se comunicó conmigo pues ahí sí que cuando uno quiere entregar se entrega de voluntad No de así a la fuerza digamos así porque ella mandó, le nació el corazón va Sí Entonces vamos a entregarle pues lo que es, lo que sigue Entonces de parte de, bueno voy a decir el nombre, de Floridalma Mandó 500 quetzales para mi suegro Ajá Debo tener el nombre tan padre Voy a quitar uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco, ok Había mandado 550, dijo de que agarrara los 50 del gas Entonces me dijo, entonces le dije yo que si estaba bien, muchas gracias Entonces ella fue que dijo de que agarras 50 y vas a entregar todo a tu suegro Entonces gracias a Dios pues aquí venimos a hacer un almuerzo Entonces ya lo disfrutamos pues ahí sí que, que va a decir usted de que le mandaron su regalo No pues yo le agradezco mucho, la señora, ¿cómo se llama? Floridalma Floridalma, entonces yo le agradezco mucho a ella, va que tiene el honor de ayudarme en esta situación, va Porque yo pues gracias a Dios que lo que tengo yo, pongamos que ya, ya me examinaron Y ya me llevaron mis hijas con el doctor, ya, ya vimos el resultado, pues, pues hoy ya me dieron unas pastillas Ya estoy tomando, unas jarabes, estoy tomando y, y la, al, al primero este mes Vamos a ir otra vez al, al segundo examen, pues, eso me va a servir para eso Porque yo gracias a Dios que a ella, va que me vendó esa ayuda, va, porque, porque eso, para ganar este dinero Bueno, pues, eh, voy a decir como hoy aquí, como hay trabajo Y ella también, que Dios le bendiga, y yo le agradezco mucho, que lo, que lo, que hay mucha bendición Donde está, donde se encuentre ella, su lugar, y su familia, en su trabajo también Porque él cueste ganar ese dinero, yo sé, va, que cómo ganar un centavo Pues yo le agradezco mucho a ella, va, porque con todo su corazón me ayudó en esa manera No, pues, yo le agradezco a esa suscriptora también, pues, eso, así mi papá lo va a necesitar Para su segunda cita, lo que es el primero de febrero, vamos a ir de nuevo Que el doctor ya le, ya le dijo a mi papá, pues, solo estamos esperando ese día Y que él, este, lleve con su, 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 su tratamiento Ah, su tratamiento que le dieron Así es, y pues, muchas gracias a la suscriptora por haberle mandado ese dinero a mi tío Y yo sé que ella lo ha mandado de todo corazón, yo sé que cuesta ganar el dinero Pero ella, Dios, le tocó el corazón y le mandó el regalito a mi tío Y pues a mi tío le va a servir bastante para su primer día de febrero Le va a tocar la cita, entonces, así que espero ahí, ya él, ya se va a estar mejorando Gracias a Dios, y pues que Dios bendiga a esa persona Vaya, ahí estaba entonces mi suera, pues, ahí está con su chaleco, digamos así Chaleco de bala Pues yo lo siento, lo siento al leer, porque ya lo examinó, lo sacó en tanto que su sangre está bien Solo el, ¿cómo se llama? La aseguración Asegurico Mucho lo afecta Está muy avanzado, está muy avanzado y gracias Gracias a Dios A todos, ¿verdad? Porque ya primeramente Dios, el primero, le dijeron que le van a poner su vitamina Y le van a chequear otra vez cómo va, ¿verdad? Sí, pues, entonces Gracias a Dios de que no ha empeorado, que se diga al nivel extremo Es igual el azúcar, media vez tenés azúcar, sos diabético Si llegas a 500, no sé cuántos, te morís, entonces gracias a Dios que no ha llegado al exceso Entonces ahorita va como un, como un comienzo Entonces todavía hay solución de que sí se puede recuperar Entonces ya cuando está avanzado, dice que ya no se puede definitivamente Ajá, gracias a Dios a él no, no, no tiene diabético, nada Todo lo que lo molesta es el lásegurico Asegurico Ajá, solo es que está muy avanzado con él Estaba escuchando yo de unos comentarios que decían de que, mira, a ver si se avanza el lásegurico De una vez va a los que es al corazón y a los pulmones Entonces ahí donde uno de una vez definitivamente pierde Entonces gracias a Dios que no va tan, no va tan avanzado Ajá Todavía hay solución, entonces como le dije a Toñita hay que llevarlo Porque media vez está en vida, pues hay que procurar hacer algo Ajá, entonces y gracias a Dios ahí se hizo lo posible llevar Entonces gracias a Dios que está ya en tratamiento Ya, sí, ella está tomando su pastilla para el lásegurico Para que se elimine pues Y al primero lo van a ver cómo va a seguir él Espero que va a seguir mejor Esperando a Dios y Primeramente Dios, todo está en sus manos de Dios ¿Has estado tomando las pastillas? Sí, estamos estoy tomando Primero como le dijo el doctor que tengo que tomar primero las pastillas del parásito Pues después voy a tomar la pastilla que es el parásito burico Esa es una al día que tengo que tomar Y el parásito cada ocho horas está ahí tomando ¿Cada ocho horas? Sí, cada ocho horas Para que cuando vaya a la segunda cita ya está más limpio la... Sí, pues está más como dijera yo que ya botó los parásitos Ajá Entonces ya viene la vitamina directo al cuerpo Ahora si uno no se... Los parásitos van a aprovechar Aprovechar Ajá, entonces está bien Entonces ya gracias Gracias el escritor, como se llama, que no me quede, ¿no? Flori Que Dios me bendecir más Para la ayuda también Flori Sí, como se hace con nosotros Como se trae para sacar con el doctor Cuesta Cuesta, pues Cuesta Así que es una bendición de que le cayó Pues a través de tantas críticas Viene la bendición también Ajá Y también le agradezco a... Persona puede hacer algo Como un que sea enfermo Un que sea el camino Así, ¿qué van a hacer? Un que no hay nada ¿Qué van a estar tirado la cama? Cuando alguna vez se tira Entonces ya no se levanta Ya por gusto Ya por gusto ya En cambio, él ahorita puede caminar Y aunque... Tan malo Como dice, uno está caminando Pero no saben qué es lo que tienen No saben lo que tienen Entonces, recaución con eso, ¿verdad? Porque más de algún día Igual nos va a pasar a nosotros Mira, pues es una cosa Es de que a veces las personas dicen Critican, ¿va? Pero no saben más adelante De que ellos Igual van a pasar también Porque de igual manera Nos vamos a enfermar todos Y hasta donde tronamos De una vez tiramos la pata Aunque nos miramos bien gordos Pero no sabemos qué tenemos Sí, es cierto Sí, como dice Toñita Pues es cierto, ¿verdad? De que por eso nunca sirve Hablar cosas Que no convienen Entonces, pues Se les agradece A todas las personas Que nos ven Que las personas Que nos critican Las personas De que nos dan Buenos comentarios Muchas gracias Que Dios se los bendiga Entonces nosotros Siempre estamos acá Sacando videos Porque eso sí se trata Ajá Uno de meterse En las redes sociales Así es Ahí sí que hay que tomar Un galón de aceite Ah, sí, muchas gracias Este, Dora también Que lo apoyó A mi papá también Ajá Muchas bendiciones Para ella Dora la exploradora Ajá Dora la exploradora Ajá Así lo tiene La exploradora Sí, pues Así lo tienen En sus redes sociales Sí, ahí En su canal Ajá Ah En su canal que tiene ella Y pues gracias A ella también Me ha ayudado A mi papá Sí, pues yo no lo he visto De todas las exploradoras ¿Lo has visto tú? Sí Ah, mira Puede ser un saludo ahí Los comentarios Sí Yo que casi no reviso Los comentarios Como no me mantengo En la casa También que salgo A trabajar Ya regreso Un poquitito tarde Así Yo en vez En cuando reviso Ahora Yo sí soy algo Cabezón No lo reviso Porque no me queda tiempo Sí Y a veces las personas Dicen que trabajen Huevones Que no sé qué Pero la verdad No saben la vida real Ajá Entonces nosotros Apartamos un tiempito Para grabar Y pues Igual Elena Pues igual Ella lo pueden ver En la cámara sonriendo Pero ya ha hecho oficio En su casa también Ya Bien asiadito Ajá Entonces igual Las personas Hay veces que comentan Es porque tenemos Un tiempo libre Y donde aprovechamos Hacer algo Sí Es cierto Ajá Entonces que mi tío Ya pronto se va de paz El primer día Vaya pues Hoy sí Hoy sí Muchas gracias Ustedes también Que han transmitido En el canal Pues por medio En el canal Que nos miren Las personas Ellos también Que nos brinden Ayuda Pues le agradezco Mucho a ustedes También Y a Dios También En primer lugar Porque Dios Es el que toca Nuestro corazón Nuestra gente Linda Que te lo ayude Una persona Más de recursos Sí pues Entonces vamos a dejar Este video Muchas gracias A la persona Que apoyó Pues se le está apoyando Muchas gracias Y nos vamos a despedir Así que nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Muchísimas gracias Adiós Gracias